Saludos comunidad, en este video quiero enseñarte a hacer este menú de hamburguesa con html, css y javascript, la segunda parte de otro menú que ya habías servido acá en el canal, para ello vamos a minimizar acá, vamos a crear una carpeta en el escritorio que se va a llamar menú parte 2, enter, vamos a arrastrar a mi editor visual studio code, listo, ahora vamos a darle control n, control s, vamos a guardar este archivo como index.html, después otra vez control n, para guardar el archivo css, control s, y lo vamos a llamar style.css, otra vez control n, control s, y lo voy a llamar mine.js, listo, ahora para sacar mi estructura básica de html, voy a escribir html 2.5 y aquí ya estaría mi estructura html, aquí voy a escribir menú parte 2, listo, ahora acá adentro voy a poner un punto para sacar un did class, que va a tener la clase hamburger, listo, acá adentro va a tener la etiqueta span, que va a tener una clase y esa clase va a ser line line1, listo, ahora voy a sacar otra etiqueta span, que va a tener otra clase, que va a tener la clase line2 y otra, otra etiqueta span, que va a tener otra clase, y esa clase va a ser lo mismo, line line3, listo, ahora agregamos lo que sería acá debajo los estilos css con la etiqueta lin2.css, para enlazar lo que sería este archivo css, ahora vamonos para el css, pero primero vamos a darle acá clic derecho open with live server, para que me abra esto en el navegador en blanco, ahora vamonos para nuestro estilo css y vamos a escribir acá body, abro llaves y en el body le voy a decir que tenga un margen de 0, también voy a decir que tenga un hay de 100 view por hay, voy a decir debajo que tenga la propiedad display griff, voy a decir también que tenga la propiedad place items, que sea center para que esté centrado, vamos a darle un color de fondo que sería con la propiedad background color, numeral 010101, control s, volvemos acá y ya estaría mi fondo en negro, ahora voy a decir acá .hamburger, abro llaves, que sería lo que tengo aquí que dice clase hamburger, y aquí que voy a definir, voy a definir que tenga un width, y ese width va a ser de 100 píxeles, y una altura, también de 100 píxeles, ahora vamos a definir la propiedad display flats, para que esté uno al lado del otro, ahora vamos a decir justify content center, para que esté centrado, y vamos a decir cursor pointer, que es la manito, y va a tener una transición con la propiedad transition, le voy a decir all de 0.5 segundos, control s y f5, y pues apenas le estoy definiendo las propiedades s, el menú, listo, ahora voy a decir acá lo mismo, .hamburger, .line, abro llaves, y de donde sale el line, acá tengo tres, que dice en la clase line, listo, ahora, que le voy a decir acá, le voy a decir que tenga la propiedad position, y le voy a decir que sea absolute, voy a decirle que tenga un ancho, de 65 píxeles, vamos a definir un height, que sea de 8 píxeles, ahora, vamos a definir lo que sería background color, numeral fff, que es un blanco, control s, y aquí ya estaría la primera línea del menú, vamos por la segunda línea, listo, ahora, para redondear voy a decir la propiedad border radius, que tenga un border radius de 5 píxeles, control s, f5, y aquí ya estaría redondeado estos lados aquí, ahora, vamos a decirle acá debajo, que tenga una transición, que sea all otra vez, de 0.5 segundos, y ahí ya estaría, pues, la primera parte, y ahora voy a escribir acá lo mismo, punto hamburger, le voy a decir, punto line 1, ahora ya ves, que sería lo que tengo acá en la línea 12, que dice line 1, y que lo voy a definir acá, le voy a decir, que tenga la propiedad transfer, que tenga una traslación, y que esa traslación sea en y, y que sea de menos 20 píxeles, control s, y aquí ya estaría, pues, la otra línea, porque le dije que menos 20 sale acá, ya, listo, ahora, voy a definir acá, punto hamburger, le voy a decir, punto line 3, abro llaves, que sería esta propiedad, y que le voy a decir en el line 3, le voy a decir lo mismo, transfer, que tenga una propiedad transfer, que tenga una propiedad translate, y que tenga una traslación en y, que sea de 20 píxeles, positivo, control s, y aquí ya estaría, baja, sea esta parte de aquí, listo, ahora, voy a decir acá, punto hamburger, voy a decir punto click, punto click, cuando le demos click, click hit, y le voy a decir que tenga la propiedad transfer, le voy a decir rotate, para que tenga una rotación, de 180 grados, control s, y f5, y pues ahí todavía no ha pasado nada, listo, ahora, ahora acá voy a decir punto hamburger, voy a decir punto click hit, acá, listo, punto click hit, y le voy a decir punto line 1, y abro llaves, que voy a definir acá, le voy a definir lo mismo, transform, que tenga una transformación, que sea translate en y, que sea de 0, también le voy a decir que rote, y le voy a decir rotate en 45 grados, control s, f5, y pues ahí apenas estoy definiendo las propiedades para que rote, ahora, le voy a decir punto hamburger, le voy a decir otra vez punto click hit, punto click hit, y le voy a decir punto line rayados, abro llaves, que line punto, line 2 sería este, en la línea 13, listo, ahora, vamos a decirle opacity, de 0, control s, y pues ahí ya está un poquito opaco, listo, ahora, vamos a decir otra vez punto hamburger, le voy a decir punto click hit, le voy a decir otra vez punto line 3, que sería pues la línea que tengo acá, en la línea 14, y que le voy a decir acá, le voy a decir lo mismo, que tenga una propiedad transport, que sea translate en y, que sea en 0, y rotate para que rote en, menos 45 grados, control s, f5, y pues ahí ya le rote, pues las propiedades para que funcione, ahora vamos a darle la funcionalidad, con javascript, que aquí debajo vamos a escribir src, pero no este, si no escribamos mejor script, dos puntos src, y aquí voy a escribir main.js, haciendo referencia al archivo de javascript, listo, que vamos a crear acá una constante, y esa constante, se va a llamar hambúrguer, que va a ser igual, a document.queryselector, y aquí pues abro paréntesis, y aquí adentro estaría, estaría punto a hambúrguer, estaría la propia punto a hambúrguer, listo, que sería pues esto que he creado acá, listo, ahora, vamos a decir acá, a hambúrguer, voy a decir, punto add, no, si, add ever listener, y aquí le voy a decir, abro paréntesis, hablo comillas dobles, y acá le voy a decir, la propiedad click, para cuando le demos click, y, vamos a decir acá, acá le voy a, vamos a decir coma, abro otra vez lo que sería, esto es paréntesis, escribo igual, que eso sería runfusion, abro llaves, y aquí adentro, por último, le voy a decir, hamburger, y le voy a decir, punto class list, y le voy a decir, punto toggle, y abro paréntesis, otra vez comillas dobles, y voy a escribir acá, click it, click it, que sería, pues lo que yo, nombre acá, que dice click, ya, ahora vamos a darle, control s, y pues ahí ya estaría, nuestro menú hamburguesa, con html, css, y javascript, y pues eso sería, todo por este tutorial, todo por este tutorial,